Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho. Estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Bueno, mucho ayuda al que no estorba, pero no quieren cambiar, siguen con sus estrategas, con sus asesores, politólogos, expertos. Imagínense decir vamos a bloquear una reforma electoral, ¿qué provecho tienes? Nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes, que no se nos cierre esa puerta por completo. Porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos, nosotros podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos, como lo hacían antes, de la voluntad del pueblo. Nada más que ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Realmente lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones, que no tienen una visión distinta si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad.